Hola que tal, bienvenidos de nuevo a Cuenta, este es un noticiario El Portal, mi nombre es Karen Bonilla y yo como siempre ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy y para esto ya tengo a la hora que nos tiene listo su reporte. Hola Karen, amigos del portal, me encuentro aquí en el Congreso del Estado y el día de hoy les voy a hablar de las noticias más importantes de este día. En Nueva de Prensa, Agustín Altamira, quien es el delegado del CITEP, habla acerca de que todavía no les pagan sus adeudos así como el RZ y las claves 78 y 39. Al día de hoy lo que estamos exigiendo y viendo la situación en la que está asumida el Estado de Veracruz económicamente, ya estamos exigiendo el pago de las cuotas sindicales que el gobierno del Estado ha retenido indebidamente desde hace más de dos años y que al día de hoy suman más de 80 millones de pesos. Además de que estamos preocupados también por las prestaciones que tenemos pendientes de saldar por parte del gobierno y el pago de rezonificación para educación básica, que al día de hoy pues estamos esperando respuestas sobre ello. No sabemos qué es lo que vaya a suceder, pero la toma de instalaciones como la vez pasada fue de manera pacífica. No estamos cerrando vialidades por parte del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz. Simplemente tomamos instalaciones, instituciones educativas y pues bueno, manteniendo la demanda de que se respeten nuestros derechos laborales. Y anuncian el show Fandango Welcome Veracruz Uc este 4 de noviembre a las 6 pm. Con la intención de reunir a todos los fandangueros y músicos soneros del Son Jarocho en la región, en la zona de Jalapa. La historia del Son Jarocho de Jalapa, el Son Jarocho tradicional, porque por supuesto la Universidad Veracruz también se había preocupado de hacer esta tendencia del Son, pero nosotros hemos venido cultivando la cuestión tradicional rescatada de las zonas de la cuenca del Papaloapan, de los Tuxlas, de los Llanos. Y bueno, pues en ese proceso hemos visto como ha ido creciendo y como hemos ido viniendo, viniendo, realizando comunidad, hermanándonos para muchas cosas más allá de la música. Y bueno, con este pretexto nos vamos a reunir, distintos grupos, va a estar Quinto Cerro, va a estar Calandria, va a estar Son Track, Los Chaneques, Son de Cristo, Son Cuates, que es un grupo que se está creando también en la zona de Cuatepec, que está trabajando allá con la comunidad fatanguera, Son Charol, Resonando, Almazonera y Qué Rico Chilpós. Así como también en la entrevista a Miguel Ángel Llunes Márquez, habla acerca de que el gobierno del estado no se ha acercado a los presidentes municipales que se encuentran dentro del palacio del gobierno. No, porque no ha habido realmente, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El hecho de que el gobernador electo se haya reunido con el secretario Meade es para ver el tema en global, no es nada más los ayuntamientos los que están exigiendo. Hoy están bloqueadas todas las carreteras por parte de los maestros, han venido atletas de capacidades diferentes, han venido del poder judicial, a todo el mundo le deben y ese es el gran problema que hay. Eso es lo que está viendo el gobernador electo, en el caso específico de los ayuntamientos nosotros no nos movemos hasta que tengamos por lo menos una respuesta. El problema es que ha habido cerrazón total, ya no se diga que no haya venido Flavino, no ha venido nadie, o sea nadie, ni un secretario, subsecretario, nadie, nadie. ¿Cuál es el congreso? Pues mira, ya si no funciona esto no sé que pueda funcionar, creo que debería de haber sensibilidad, obviamente a nosotros no nos gusta tener tomado palacio o gobierno, pues nosotros no somos delincuentes ni porros, al revés, nosotros somos gente de bien, los alcaldes lo que quieren es ayuda para su gente, para su pueblo y es algo que es justo y legítimo lo que estamos reclamando, no estamos pidiendo recursos adicionales, no estamos pidiendo más dinero que no nos corresponda, sino que es dinero que ya llegó y que simple y sencillamente no se nos dio. ¿Y ya sacaron una cuenta en total de cuántos que hay? ¿De los de aquí? ¿De los de AVE, de PRI, de PAN, de PRD? De los que están aquí son 1.515 millones de pesos, ayer se actualizó el 100%, eso es lo que es 1.515 millones de pesos. ¿De cuántos municipios? 51. Y también aquí en entrevista en el Congreso del Estado, habló Serafina Hernández Sagaón acerca de que no se va a dejar ninguna deuda a la próxima legislatura y también se van a dejar 72 nuevas plazas. Bueno, nosotros dimos cumplimiento a la orden de un juez federal para darles la plaza, un laudo que nosotros inclusive nos encontramos en la pasada legislatura y que quedó resuelto afortunadamente. ¿Y cuántas plazas son? Son como 72 plazas. ¿Eso van a otorgar y eso qué implica? No implica, económicamente no implica un costo adicional, dado que la plaza se creó con los mismos recursos que el personal traía estaba cobrando de su gratificación, de ahí se tomó el recurso para crear una plaza de la menor categoría porque inician y la diferencia se le dejó cobrando con su gratificación. O sea, es un esquema que podemos decir de una reestructuración salarial que se le hizo al personal para poder apoyarlo. Bueno, es que fue una orden del juez federal, si no se lo damos de todos modos se hubiera ido... Sí, no, nos ordenaron, nos ordenaron. ¿Qué pasó con las compañeras que nos encontramos aquí que al final pagamos como 6 millones y medio de pesos? O sea, lo que no quisimos iba a pasar lo mismo. Finalmente, si no la próxima o la otra legislatura ahí se hubieran ido en ese litigio y al final hubieran tenido que pagar. Bueno, que hay enemigos del portal, esto ha sido todo por este día, nos vemos, hasta la próxima. Muchas gracias a Lora por tu reporte y ahora vamos a la nota del color aquí del portal. Recemos unidos, confeimos el canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Recemos unidos, confeimos el canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Recemos unidos, confeimos el canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Recemos unidos, confeimos el canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Recemos unidos, confeimos el canto, los cinco misterios del Rosario Santo. A ver si rezando, a ver si rezando, a ver si rezando, a ver si rezando el Santo Rosario, se alivian las almas del triste Calvario. Recemos unidos, confeimos el canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Recemos unidos, confeimos el canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Y ahora sí, pasando al ámbito nacional, tenemos que el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, reveló que el gobierno mexicano prepara un plan de contingencia en caso de que el aspirante republicano al gobierno estadounidense ganara la presidencia. Destacó que podría presentarse un escenario adverso tras los comicios presidenciales en Estados Unidos al reconocer la volatilidad que enfrenta México durante el actual periodo electoral estadounidense. La implementación del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2016-2021 permitirá a la empresa productiva del Estado llegar a un equilibrio financiero hacia 2020, indicó su director general, José Antonio González Anaya. Durante la presentación de esta iniciativa, destacó que en 2017 se verá un cambio en la tendencia de la empresa, debido a que esperan un superávit primario por 8.4 mil millones de pesos. Hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme les recuerdo que está en nuestra página, elportal.mx, donde podrá encontrar esta información y mucha más. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. Gracias.